Si eres un usuario que está comenzando en el trading y las inversiones, es probable que tengas problemas para entender el gráfico de velas japonesas. Muchos usuarios incluso actúan en base a la intuición y aunque esto funciona en un mercado generalmente alcista, es muy probable que la suerte deje de acompañarte. En esencia, el trading y las inversiones se trata del manejo de las probabilidades y gestión del riesgo del capital invertido. Es por eso que saber leer el gráfico de velas japonesas resulta vital para poder tener éxito en el trading de criptomonedas. En este video te explicaré de la manera fácil qué es, cómo leer y cómo funciona un gráfico de velas japonesas. Pero antes, un mensaje de nuestro sponsor. ¿Estás cansado de perder dinero en el trading? ¿Frustado por las restricciones de las plataformas que exigen KYC? Con PrimeXBT puedes comenzar a operar con apalancamiento de hasta 100x en criptomonedas, commodities, forex y más. Además, PrimeXBT no requiere KYC, por lo que puedes operar de inmediato. Y con el copy trading de PrimeXBT, puedes copiar las operaciones de los traders más exitosos del mundo y ganar dinero. Únete a PrimeXBT hoy y genere ingresos. Regístrate con el enlace en la descripción de este video y obtén beneficios exclusivos. Únete a la plataforma líder de PrimeXBT hoy. ¡Continuemos con el contenido! El gráfico de velas japonesas es un tipo de gráfico financiero que representa los movimientos del precio de un activo durante un intervalo de tiempo determinado. Como ya debes suponer, el gráfico está compuesto por elementos llamados velas y cada una de ellas representa el mismo intervalo de tiempo. Las velas son capaces de representar casi cualquier intervalo de tiempo, desde segundos a años. El origen de los gráficos de velas se remonta al siglo XVII y su invención se le atribuye a un comerciante de arroz japonés llamado Honma. Su descubrimiento sería perfeccionado por otros individuos destacándose Charles Doe, uno de los padres del análisis técnico moderno. Analicemos este ejemplo. A la izquierda, una vela bajista. A la derecha, una vela alcista. Ambas compuestas por cuatro partes. Apertura. El primer registro del precio del activo en el intervalo de tiempo seleccionado. Techo. El precio más alto del activo registrado en el intervalo de tiempo seleccionado. Suelo. El precio más bajo del activo registrado en el intervalo de tiempo seleccionado. Y el cierre. El último precio del activo en el intervalo de tiempo seleccionado. Muy a menudo a estos datos se le llama valores o OHLC por Open High Low Close. La relación entre la apertura, el cierre, el techo y el suelo determinan el aspecto visual de la vela. La distancia entre el cierre y la apertura se le llama cuerpo, mientras que la distancia entre la apertura y el techo o suelo se le llama mecha. La distancia entre el suelo y el techo se le llama rango de la vela. Muchos traders consideran que los gráficos de velas japonesas son más difíciles de leer que los de las líneas y barras, a pesar de que expresan información muy similar. En mi opinión, los gráficos de las velas pueden ser analizados fácilmente de un vistazo al ofrecer una representación de la acción del precio. En la práctica, una vela muestra la batalla entre los toros, llamados también alcistas, contra los osos, también llamados bajistas, durante un cierto periodo. En general, cuanto más grande es el cuerpo de la vela, más intensa fue la presión de compra o venta durante el periodo de tiempo seleccionado. Fíjate que estas mechas son cortas. Significa que el precio máximo o mínimo estuvo cerca del precio final. El color y la configuración varía dependiendo de la herramienta de visualización seleccionada. Pero en general, si la vela es verde, significa que el precio cerró más alto que su apertura. Si la vela es roja, entonces el precio cerró más abajo que su apertura. Ya sabemos que las velas dan una idea de la acción del precio, pero es posible que no te den toda la información que deseas. Por ejemplo, no muestran en detalle lo que sucedió entre la apertura y el cierre. Solo la diferencia entre el precio de estos dos, junto con los precios más altos y más bajos. Aún así, en la mayoría de las herramientas de visualización de gráficos, el marco de tiempo se puede cambiar. Lo que te permitirá tener detalles sobre la acción del precio del activo que deseas analizar. El gráfico de velas japonesas es una de las herramientas fundamentales que debes usar como trader de criptomonedas. Y saber interpretar dicho gráfico es indispensable para poder tener éxito. No solo muestra una representación visual de la acción del precio para un activo, sino que también ofrece flexibilidad para analizar datos en los diferentes periodos de tiempo. Y si añadimos los indicadores técnicos más usados, podemos potenciar nuestro porcentaje de éxito. También es necesario tener control de nuestras emociones para poder hacer trading a través de la razón y no por intuición. Debemos tener prácticas basadas en la gestión del riesgo para eventualmente tener una ventaja en el mercado. Y garantizar ganancia. Ahora ya sabes leer un gráfico de velas japonesas. Si te gustó este video, por favor considera regalarnos un me gusta y suscribirte si aún no lo has hecho haciendo clic en el botón suscribirse más adelante. Muchísimas gracias por ver. Un saludo a todos.